Conectate con nosotros Twitter, arroba, ecomedios1220 Señora de ojos vendados Que estás en los tribunales Sin ver a los abogados Baja de tus pedestales Quítate la venda y mira Cuánta mentira A partir de este momento Comienza Testimonios Judiciales Junto a Marcelo Orlando Auspician este programa Ahorra con plazo fijo digital Del Banco Provincia Y no ahorrese tus ganas de llegar A lo que querés Obtené tu plazo fijo digital En forma simple y segura Desde VIP o cajeros de la red Link Para más información Ingresá en BancoProvincia.com.ar Hola, soy Tito, el dedo de LAN.com Y te vengo a robar un minuto Entrá a LAN.com Y compra tus pasajes De la manera más fácil y conveniente Además, podés hacer tu check-in Y subir directo al avión Nuestro mejor precio en Internet Está en LAN.com En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000 Es momento de ponerte En Modo Aeropuerto Disfruta de la vista Descargate una serie O despedite de todos los grupos de WhatsApp Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado Aeropuertos Argentina 2000 El lugar donde tus emociones toman vuelo Señora de ojos vendados Que estás en los tribunales Sin ver a los abogados Nueve de la mañana, un minuto ¿Qué tal? Muy buenos días Comenzamos una nueva emisión De testimonios judiciales Aquí en Ecomedios En el 1220 de Sudial Y como lo hacemos toda la semana Domingo tras domingo Vamos a analizar Algunos de los tantos temas judiciales Importantes que ocurrieron en tribunales Durante los últimos días Los más resonantes Vamos a hacer una especie de raconto Un resumen de todo lo sucedido Y por supuesto Vamos a dar algunos adelantos De lo que puede pasar Vamos a hacer testimonios judiciales Como siempre Tomás Amerio En la producción periodística En la operación técnica Gerardo Subirana Y tendremos como siempre Las columnas De Sergio Farela Y el doctor Perínclito Conchudo Que con sus comentarios indiscretos Ponen de muy pero muy mal humor A más de un funcionario judicial Domingo 24 de noviembre Domingo 24 de noviembre Una mañana preciosa 18 grados 6 la temperatura Sol radiante Un poco ventosa Pero sol radiante Muy pocas nubes Un domingo para disfrutar Tiene casi 20 años Y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo Y su ciudad Piensa que la alambrada Solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre 9 de la mañana Dos minutos Y sectores del kirchnerismo Celebraron los nuevos límites En las prisiones preventivas Justamente hubo muchos Que ya se adelantaron Inmediatamente pidieron Que se les otorgue La excarcelación Tal es el caso De El ex ministro de planificación Julio De Vido Que entre paréntesis En las últimas horas Dijo Que la única Que está en condiciones De garantizar La seguridad La libertad De los presos políticos Es Cristina Y entonces Bueno Volvió Y digo volvió a pedir Porque ya lo había dicho En varias oportunidades Siempre Se lo negaron Cuando cumplió Los dos años De detención Hace muy poquitos días Volvió a pedirlo Y también Le prorrogaron La prisión preventiva Por seis meses más La doctora Fabiana León Que es la Fiscal de la Causa Cuadernos Le negó Otorgarle La excarcelación Porque entiende Peligro de fuga Y entorpecimiento De la investigación El piquetero Luis de Lía También Este Pidió A través de su abogado El doctor Adrián Albor Este Y bueno El tribunal oral Seis le recordó Al letrado Que Este De Lía No está Procesado Está Condenado Este Se acuerdan Por el tema De la toma De la Este Comisaría 24 Bueno Lo cierto Es que Este El doctor Albor Ya anticipó Que va a pedir El juicio político Del tribunal Que le negó La La Escarcelación Roberto Barata La mano De derecha De Julio De Vido También Este Argumentó Ausencia De riesgo Procesal Y también Pidió Su Escarcelación Y en las Próximas horas Mañana Tengo entendido Que También Se solicitará La Este Escarcelación De un detenido Que está en huelga De hambre Quien es Es Juan Pablo El Pata Medina El ex titular De la UOCRA Está Sospechado De lavado de dinero Y asociación Ilícita La presentación Se haría Ante el juez federal De Quilmes El doctor Luis Armela Y quien la realizaría Su abogado defensor El doctor César Albarracín Con quien ya Estamos en comunicación Doctor Muy buenos días Marcelo Orlando Los saluda ¿Cómo le va? Hola Hola Marcelo Muy bien Buen día Gracias por atendernos Doctor Y queríamos preguntarle Bueno A ver Este Yo Este Charlando Informalmente Con alguno De los letrados Defensores Les preguntaba ¿Qué te hace pensar Que un magistrado Va a borrar Con el codo Lo que escribió Con la mano? ¿Vos crees Que realmente Algún Este Algún letrado Algún magistrado Va a decir Ah no Si yo Yo firmé La prisión preventiva Pero no tenía Muchos argumentos Ahora Se lo cambio Y todo esto Todas estas preguntas Se las traslado A usted Doctor ¿Cree realmente Que puede lograr Algún cambio De criterio Por parte De los jueces Que ya Decidieron La prisión preventiva? Digo Hay que analizarlo Con mucha prudencia Cuando se estaba Debatiendo La implementación Y la puesta en marcha Para todo el territorio De la República Argentina De estos Famosos tres artículos De la nueva Nueva Código Provincial Penal Federal Hubo quienes Estaban Diciendo Que se venía Una avalancha De libertades O que Terminaban La prisión preventiva Que no iban a dar Más A sus precios En prisión preventiva Esto claramente En el criterio No va a ser así No obstante Que Si existe Es un cambio Muy importante En todos los principios Legales Que regulan La prisión preventiva Básicamente Porque La ley Que estaba vigente Hasta La última semana Es una ley Donde Trata Prácticamente La prisión preventiva Como si fuese Una regla De un proceso Y la encarcelación Como si fuese Un beneficio Una excepción Y esta ley Es exactamente Al revés La regla Es la libertad Como dicen Los actos internacionales Y la constitución Y la detención O la prisión preventiva Es una medida De última excepción Que solo se aplica Luego De que se demuestre Que ninguna De las otras Posibilidades previas Puede garantizar Los fines del proceso En este cambio Tan radical De todos los principios Que regulan La coerción Durante el proceso La prisión preventiva Los defensores Tenemos La obligación De volver A pedir Reformular Los planteos De libertad De acuerdo A estas Tesis Que son Más beneficiosas Y que si bien No van a producir Una avalancha De libertades En todas las Personas Que están detenidas Yo entiendo Que va a haber Un número Relevante De nuevos Análisis Por parte De los jueces Que pueden llegar A precipitar Algunas Descarcelaciones De gente A la que se le habían Negado En base A los viejos Los criterios legales En este contexto Nosotros Vamos a formular El pedido De descarcelación Para Juan Pablo Pata Medina Que como comentabas Además Está en huelga De hambre Hace una semana Junto a A su puñado También detenida La misma causa ¿Cómo está El estado de salud De ambos? Ayer Lo fuimos a ver Están La verdad Que padeciendo Ya los efectos De una huelga De hambre Es una Realmente Casi extrema Lo único Que están tomando Es agua O un mate Con un tipo De miel Y ambos Perdieron mucho peso Están en los primeros días En el caso De David Emiliano García Que es el peñado Del Pata Medina Ya en prisión Había bajado En estos dos años De siempre 20 años Había bajado 25-30 kilos Y ahora En esta semana De huelga De hambre Al día de hacer Había perdido Otros 6 kilos Más De la semana Así que Los dos Los vi Bien de ánimo Expectantes Pero Ya padeciendo Los efectos físicos De una huelga Tan extrema A nosotros Como defensores De una situación Preocupante Porque Además Del caso Del Pata Medina Que es un hombre Desde 6 años Con muchos Anticcedentes De enfermedades graves Y crónicas De hipertensión Problemas de irculación Un ACV Que estuvo Que casi se muere Antes de ser detenido Y en ese contexto Todo lo que implica Para una persona Mayor El contexto De prisión Y ahora Esta huelga De hambre Es una situación Preocupante Siendo además Que ningún penal No por albar Del sistema federal Sino Ningún penal Ni de la República Argentina Ni de otros lados Es un lugar Adecuado Para que permanezca O para ser Pasada una persona Enferma Y mucho menos Su huelga De hambre ¿Considera también Que su cliente Es un preso Político? Nosotros estamos Seguros Que hubo Una enorme Presión política Y una decisión Política En este caso Le pongo el nombre De presidio El presidente Max La gobernadora Llevar Que Juan Pablo Medina Vaya preso Y que no se hubiese Producido Su detención Sin estas Presiones Indebidas Digo Que implica La comisión De un delito De abuso De autoridad Y de tráfico De influencia Sin estas Presiones Indebidas Juan Pablo Medina No unísimo Preso Porque justamente A partir de estas Presiones Se puso También violando La ley A los servicios De inteligencia A trabajar A generar Determinadas Presiones A plantear Determinadas Actuaciones Policiales Faltas Y me refiero A tres denuncias Anónimas Que se presentaron En distintos Tribunales Donde Nuestra gente De inteligencia Decían pasar Por Ciudadanos A los secretarios De La Plata Y formulaban Denuncias Para dar inicio A un proceso Penal Que luego Se cantilitaría Con la maniobra Del Poder Ejecutivo A través De los medios Presionando Para generar Una detención Ese fue el contexto Y está dicho No lo digo yo Sino que lo dijo Un periodista Muy serio De este En Uruguay En Uruguay Con Adamont De La Plata Donde En su libro La raíz Y todos los males Prefiere Para cumplir De estos procesos relevantes De las iniciativas serias De hecho La presentación La tenemos Casi Finalizada Y al haber Existido Este cambio Tan radical En la legislación Diciendo que En todas Las denegatorias Que ciertamente Las sumo Se ha hecho referencia A la nueva ley A la vieja ley Perdón Que era mucho más Más explica Y las denegatorias Más que En la demostración De un periodo de fuga Dentro de la investigación Han referido Esos toques legales Que estaban En el viejo código En ese contexto Nosotros tenemos Firmes expectativas Aunque siempre Tenemos que ser Razonables Y entender Que no va a ser Una presentación Y que automáticamente El juez Va a compartir El esquema de análisis Que nosotros Estamos presentando Obviamente En definitiva Tendrá la última palabra El doctor Armela Y si no Se nos dará la razón Deberemos Acudir a tribunales Supremenes Pero bueno Hacemos una presentación Sí con Con mucha confianza Y sabiendo que Es una presentación Que no solamente Es obligada Para la defensa No es una presentación Muy razonable Donde A esta altura Del proceso Y con todos los antecedentes Y con todo el esquema Probatorio que hay En la causa Que se le siga Al pasar De bien Entendemos Sería más Que razonable Que recuperen su lugar Doctor César Albarracín Gracias por estos minutos Gracias por atendernos Este domingo Este Y obviamente Lo vamos a seguir molestando Porque este tema Nos interese mucho Bueno Gracias a ustedes Muchísimas gracias Buen domingo Salud Voy buscando los recuerdos De un amor Que ya murió Que hace tiempo Fue mi vida Pero que ahora Terminó Voy buscando Las palabras Que la brisa Se llevó Voy buscando Tus caricias 9 de la mañana 15 minutos 19 grados 8 la temperatura En la ciudad De Buenos Aires Una mañana Con algo De vientito Pero muy agradable Un domingo Hermosísimo Para disfrutar Y ahora vamos a hablar De Latinoamérica Latinoamérica en llamas Hay problemas en Ecuador Hay problemas en Colombia En Chile En Bolivia En Venezuela Y obviamente También Aquí en la Argentina Yo pregunto Estos problemas Que hay En Latinoamérica Son productos De la mala Administración De justicia Que hay en esos países Vamos a hablar De estos temas Con una persona Que sabe mucho Él es el presidente De la Unión Iberoamericana De colegios de abogados Es el doctor Carlos Andreucci Que en su momento También fue el presidente De la FACA Que es la Federación Argentina De colegios de abogados De aquí De la Argentina Que nuclea la FACA Hoy Más de 80 Colegios de abogados Diseminados En todo el país Doctor Andreucci Muy buenos días Marcelo Hernando Saluda ¿Cómo anda? ¿Qué tal Marcelo? Buen día Un gusto escucharlo Gracias por atendernos Como siempre Doctor Y queríamos preguntarle Bueno A ver Sabemos que Usted vive de viaje Vive arriba de un avión Hace muy poquito Volvió de Ecuador ¿Cómo ve La problemática De Bolivia De Chile De Ecuador De Venezuela ¿Cómo lo ve hoy? ¿Y cuál es el análisis Que hace? ¿Por qué está ocurriendo esto? La visión que nosotros Tenemos Que es Muy cercana Porque Estamos en contacto Permanente Con los colegios Y los abogados De cada uno De estos países No en los momentos De crisis Sino en las previas Nos Nos introduce Yo le diría Dos planos Bastante marcados Uno Llamémosle el político jurídico Y el otro El social Este último Es el que está Trasciendo los trastornos O las dificultades De estas manifestaciones En donde cada país Sea Bolivia Ecuador Chile El propio Venezuela Colombia ahora se suma Tiene identidades Y particularidades Que son Intransferibles No son iguales Un país que otro Por lo tanto Si usted va Vamos al tema de Bolivia Primero Que es uno de los más Notables De estas horas Usted tiene ahí Una etapa De un gobierno Como el que fue El de Evo Morales Tres mandatos En donde Se fue dando Un acumulado De satisfacción Ostergada Porque de alguna manera La representación De la De la pluriculturalidad Llega al gobierno Cuando nunca lo había tenido Pero La temática Es que Se fue generando En esa transición Ancestral De problemas De capas Culturales Postergadas Que es lo que hay que entender Para las respuestas De los estallidos sociales Porque a veces El modelo Nosotros lo vemos Muy occidental En cuanto al Pensamiento europeo Se configura Perdón Se configura Una suma De frustraciones Que irrumpen Estos estallidos sociales Entre otras cosas Por lo que usted Planteó al principio La justicia Contribuye o no A que estas cosas Pasen Bueno A ver Ahí en Bolivia El tema El propio Lula Lo dijo Mi amigo Evo Cometió el error De ir por un cuarto mandato Y eso también Porque Alguna parte De la justicia Que era Que vivía en convivencia Con Evo Morales Que le permitió Tener alguna Argusia legal Como para Volver a presentarse Digamos Bueno Justamente El referéndum Popular lo rechaza Él Vuelve a la carga Replantea el tema En el tribunal Constitucional Y esto Bajo el ropaje De un derecho humano Dice usted Puede ser candidato Esto Ya a la población Le fue generando Un hastío A muchas poblaciones La segunda Es el problema Del respeto al voto Porque Cuando se percibe Que hay una serie De irregularidades En el modo En que se desempeña O se realiza El escrutinio Ahí hay otro fastidio Pero hay un tema Común Perdón En la región Generaciones Del año 2000 Que no están En los formatos Tradicionales De ninguno De estos países Los formatos Tradicionales Los partidos De izquierda De derecha Tienen hoy Una línea media De los milenian Irrumpen Por las redes sociales Con una expresión Cultural distinta Esto Puede ser Lo más común De la región Pero las bases En Bolivia Se han manifestado De una manera Totalmente espontánea De una reacción Social Que luego Reflejó Lo que está ocurriendo Fíjese que ayer Votaron El Senado El Senado Va a convocar La elección Entonces Aparecen estos Idas y vueltas Esto le pasa A Ecuador Ecuador Tiene problemas Ancestrales De las tribus De los indígenas Están postergados Pero el modelo Socialista Tampoco dio respuesta Por lo tanto No hay Repercute En un modelo Como el que le está Pasando ahora A Chile Fíjese que Chile Que estaría Saliendo De un modelo Socialista Como fue El de Bachelet Tiene Tiene Las mismas Frustraciones O los mismos Fracasos De un modelo Socialista Entonces La cuestión Social Irrumpe Por encima De la política Y de lo jurídico Doctor Lo cambio De tema Porque Lo traigo A la Argentina Pregunto Expectativas Para Esta Nueva etapa Este nuevo Gobierno Que está llegando Expectativas Con la llegada De Alberto Y Y veremos Cuál es La El rol De Cristina ¿No? Bueno Acá hay un tema Volve usted Al tema De la política Pero Desde el punto De vista De la justicia Tenemos una etapa Fenomenal De desafío Nosotros sabemos Los problemas Que la justicia Argentina tiene Ustedes tratan Todos los domingos Este tema Y sabemos Que tenemos Que hacer Un trabajo Serio De respeto A la separación De poderes Tenemos Que reivindicar Esta independencia Judicial Tenemos Que comprometer Que los jueces Defiendan La independencia Judicial Que sepamos Que sepamos Que al fin Seamos tres poderes Que profesionalmente Asumamos Lo que nos toca hacer Yo en esto Distingo Provincias Del tema Nacional Modoro Pi es Una realidad Y el resto De las provincias Es otra Hay una calidad Ojo En las provincias Yo me acuerdo Hace unos años Cuando lo entrevistaba Con respecto al tema Interior del país Y veíamos Como Algunos gobernadores Son patrones de estancia Veíamos como Lo que ocurría En provincias Como San Luis Como Chaco Como Formosa Digo Esto de intervenir A los colegios De abogados Esto de no permitir Y la injerencia Del poder político En la justicia ¿No? Bueno Por eso le digo Que son dos formatos No hay que comparar Cada uno Tiene su idiosincrasia Estas tradiciones No han desaparecido En las provincias Esto es doloroso Que le digas Entonces Acá hay que trabajar Mucho Desde la sociedad civil Nosotros tenemos Que contribuir A que el ciudadano Común Entienda Que la justicia No es un problema ajeno No es de otro No es de un ciudadano Que algún día Solamente tendrá Que ir a tribunales La justicia Es trascendente Entonces Si nosotros No corregimos Que la justicia Sea participativa Que se elija Por concursos Realmente Haya capacitación Que haya infraestructura No vamos a poder Mejorar nunca A niveles De provincias Le digo Ahora En el tema De capital Y de Comodoro Hay otra realidad Hay que hacer La ley de transferencia Y que si que estamos Todas estas urgencias De la Argentina Postergan los temas Estructurales Porque la ciudad Sigue sin transferir La justicia Claro Bueno Pero poquito a poco Lo está logrando ¿Perdón? Poquito a poco Lo va logrando Pero resisten Hay jueces Hay jueces Nacionales Que su jurisdicción Termina en la General Paz Digamos Correcto Creen que eso es así Claro Entonces Y lo mismo Es que seriamente Debatir el Consejo De la Magistratura De la Nación No podemos Con la ley que hay Cambiar de dueño Político O de turno Político A nosotros A mí me tocó Personalmente Con la reforma De la ley 26.080 Demandarla Está sin sentencia Hasta hoy Imaginen lo que Les estoy contando Empezamos una demanda En el 2005 Y estamos demostrando La inconstitucionalidad De esa ley Pero ¿Qué pasa? Cada gobierno Que viene De que le sirve La mayoría Circunstancial Del turno Político Y no la cambia Y así es como va El Consejo Tiene que tener Un replanteo Estructural Entonces Estos son los desafíos Que creo Que el gobierno Que venga Seriamente Deberá atender Y apartarse De algunos precedentes De lo que fue La gestión Hasta el 2015 Doctor La última Y lo llevo Un tema mediático Y que Usted Como presidente Como fuera Presidente de la FACA Estuvo algunos También En contronazos Con el Colegio Público De la Capital Digo ¿Está bien o está mal Esto que hicieron Con Ana Rosenfeld De suspenderle La matrícula Por un año Y por el otro lado El Colegio Público Mira Mira para otro lado En cuestiones Donde Abogados Que han estado Presos En debut Por estafar A sus propios clientes Siguen Siguen con la matrícula Vigente Como es el caso De otro mediático Como es Miguel Ángel Pierri ¿No? Bueno Ahí le digo La vara Tiene que ser igual Para todos Primer tema Segundo Yo reivindico Que el Tribunal De Disciplina De un Colegio Funcione Porque es un modo De controlar La ética La deontología De nuestra profesión Y en particular En este tema Que me menciona No conozco La causa Digo No conozco El expediente Del trámite disciplinario Seguramente Habrá Con controles judiciales De las decisiones Que se adoptan Porque estos Tribunales disciplinarios Creados por ley Tienen luego Los controles judiciales Suficientes De ponderación En el mientras tanto No es razonable La medida Pero Yo le digo Que si Los tribunales disciplinas Tienen que funcionar Ponerse en marcha A mi me tocó Cuando fui presidente Del colegio Abogado de la Plata Intervenir en causas Notables Donde ejercimos De manera rápida La competencia disciplinaria Frente a estos casos Detonantes Públicos En el ejercicio De nuestra profesión Porque es lo que Preserva La confianza Pública Sobre nuestro ejercicio Si las propias Instituciones colegiales No ponen en marcha Los sistemas Que están legalmente Previstos No estamos Contribuyendo A la calidad Institucional De un país Entonces La doctora Roosevelt Tendrá las garantías Judiciales Suficientes Y en lo otro El colegio Tiene que actuar Sin Ventajas Ni desventajas A todos Por igual Doctor Carlos Andreucci Presidente De la Unión Iberoamericana De colegios De abogados Gracias Por estos minutos Gracias Por atendernos Buen domingo Y hasta cualquier momento A las órdenes Chao Buen día Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio Aún bajo la suave luz Y recién hablábamos Entre otros casos Con el doctor Andreucci Del consejo De la magistratura Vamos a hablar Con un integrante Del consejo De la magistratura Vamos a hablar Con el diputado Pablo Tonelli Que además Fue procurador Este De la ciudad De Buenos Aires Y él Ahora es Integrante Del consejo De la magistratura De la nación Doctor Muy buenos días Marcelo Orlando Lo saluda ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días Gracias por atendernos Diputado Y queríamos preguntarle A ver Este ¿Cómo? Si yo Estamos en época De balance En época De fin de año Si le tendría Que preguntar Este ¿Cómo termina Esta gestión El consejo De la magistratura? ¿Y qué se espera A partir del 10 de diciembre? ¿Qué me diría? Bueno La gestión Va a ser Prácticamente La misma Va a haber Algún cambio Porque todo indica El diputado Guardo de Pedro Va a tener Un cargo En el ejecutivo Y va a cambiar Lógicamente De representante Del poder ejecutivo Porque hay un cambio De gobierno Y también César Dos senadoras La senadora Ava Iturro Porque se le vende Es el mandato Y la senadora Luisa Leidoria Porque Ha sido elegida Independente De La Rioja Así que va a haber Un cambio De algunos integrantes Pero digamos Que el consejo Básicamente Va a ser el mismo Que es el que viene Desde noviembre Del año pasado Cuando hubo Un cambio Integral De los componentes Así que no Creo que hayan Muchos cambios En el trabajo Y en el funcionamiento Del consejo Y con respecto Al tema De hacer Zafar O no Yo me acuerdo Hace unos años En el gobierno Anterior En donde Muchos jueces Incluso el hoy Presidente Del consejo De la magistratura Se quejaba Porque La persecución A los magistrados Era terrible Y muchas veces Decían Bueno Y el consejo De la magistratura No cierra causas Te tienen Con causas abiertas En todo momento Y esta es una Espada de Damocles Digo ¿Qué ocurrió En esta gestión De Macri Con respecto Al tema De los juicios O las investigaciones A magistrados? Bueno Nosotros hemos tratado De hacer lo contrario En primer lugar De no abrir Ninguna investigación Que no estuviera Eficientemente Fundada Y respaldada Pruebas En hechos Y también Hemos tratado De cerrar Los expedientes Que debían ser cerrados Con la mayor Celeridad posible Ahora Hay cosas Que dependen De cada consejero Porque Los expedientes Cuando se abre La investigación Se sortean De los integrantes De la comisión De disciplina Que somos nueve Y bueno El tiempo En el que se produzca El dictamen Depende de ese consejero Hay algunos consejeros Que han sido O hemos sido Porque me incluyo Lo más Rápido Posibles A la hora De caminar Y hay otros consejeros Que bueno Suelen entrenar Los expedientes O sigan De vueltas Mucho tiempo Pero bueno Es una responsabilidad Individual De cada consejero El diputado Lo cambio de tema Porque Uno de los temas Que venimos tratando En este programa En los últimos domingos Tiene que ver Con las modificaciones Que hizo el congreso O aclaraciones En el tema De las prisiones Preventivas Sé que el fuego penal Por ahí No es No es su fuero Pero ¿Cómo lo ve todo esto? Bueno Yo creo que Tiene un fundamento Muy razonable Lo que hizo La comisión bicameral De implementación Del código Procesal penal Al poner en vigencia En todo el país Las normas Referidas A la prisión preventiva Y ese fundamento Que Con el que coincide Y que me parece razonable Es el fundamento De la garantía De la igualdad Ante la ley Está expresamente Consagrada En la constitución nacional Es decir Lo que la comisión Bicameral Ha buscado Es que En un tema Tan delicado Como es el De la prisión preventiva Que implica Nada más Y nada menos Que a la libertad Ambulatoria A la libertad física Todos los casos Al menos En el orden nacional En el orden federal Sean resueltos De acuerdo Con las mismas normas No como pasaba Hasta ahora En algunas jurisdicciones Se aplicaba El código nuevo Y en la mayoría Del país Se aplicaba El código viejo Lo cual Generaba Claramente Una desigualdad Ante la ley No 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 justificada Así que En ese sentido Yo coincido Con la decisión De la comisión Bicameral Y me parece Muy bien Y muy razonable Que todas Las decisiones Preventivas En el país Sean decididas De acuerdo Con las mismas normas Con el mismo código Claro Ahora Usted sabe Que esto Bueno Primero se habló De que iba a haber Una catarata De Presentaciones El propio ministro El pata El pata Medina Al frente De ese sindicato De modo Que Si hay algo Que no voy a aceptar Es que alguien Diga que es un preso político Bueno Pedir se puede pedir cualquier cosa Después Que eso Prospere O tenga Algún Andamiaje Ya es otra historia Yo no creo que Deberíamos ver Grandes cambios En materia De prisión preventiva Con la vigencia Del nuevo código El nuevo código Lo que busca Más que nada Es Por un lado Limitar la discrecionalidad De los jueces Es decir Fijar en términos Más precisos Cuáles son los casos En los que procede La prisión preventiva Y además Prevé Una serie De medidas Alternativas Que deberían ser Previas A la prisión preventiva De manera tal Que la prisión preventiva Sea la última Posibilidad De un juez A la hora De asegurar La comparecencia De un procesado O De asegurar Que ese procesado No entorpezca El desarrollo De la investigación Ahora Julio De Vido Estaba tuiteando Desde la cárcel ¿No? Porque parece Como que hay algunos presos Que son VIP A muchos No les permiten Celulares Y otros sí Y decía Bueno Cristina Es la garantía Que tenemos Para que no haya Más presos políticos Llega Cristina Y todos Y todos Los políticos Presos Quedan en libertad La garantía Que tenemos Para que no haya Presos políticos En la Argentina Que no los hay Es la constitución Nacional Esa es la garantía Y por otra parte Y por otra parte Lo reitero En Argentina No hay presos políticos Sino que hay Algunos políticos Presos Que es una cosa Bien distinta Las últimas dos Y Y al político Por un lado Zannini Se prepara Para volver al gobierno Para integrar El tesoro nacional Yo siempre digo esto Para ingresar a tribunales Para ingresar No sé Al Banco de Nación Para ingresar Al Ministerio de Justicia Para ingresar A cualquier Organismo público A cualquier chico De 20 25 años Le piden Que hagan Los antecedentes De reincidencia Y si tienen Antecedentes No puede entrar Ni decadete En un organismo Oficial ¿Cómo es Que a los políticos Con antecedentes Que han estado Detenidos Por situaciones Complicadas Por más Que no tengan Sentencia firme Les permiten Llegar Al poder Y eso Lo asocio Con el tema De la ficha limpia ¿Cómo es Esto? Yo ayer Le señalaba Caísma Paradoja A su colega Magdalena Ruiz Nassú Y le decía Esto mismo Que los Zannini No podría ser Resignado Empleado De la Procuración Del Tesoro Es decir No podría ser Resignado Cadete De empleado Administrativo O ordenanza De la Procuración Del Tesoro Porque está Procesado Y la ley Que realiza El empleo público En el orden nacional Impide que alguien Procesado Sea designado Ahora Como esa ley No alcanza A los funcionarios Jerárquicos Entonces Zannini Que no puede ser Empleado De la Procuración Del Tesoro Si puede ser El Procurador Del Tesoro Lo que también Debería jugar Es La propia Ética Individual Del candidato La ética Del presidente La ética De quienes van A integrar El nuevo gobierno Y decir No, che Miren Esto es una barbaridad Alguien que no puede ser Empleado Porque está procesado Lo vamos a designar Jefe de la repartición Pero bueno Ya sabemos Que en el kirchnerismo Hay muchas personas Que tienen cuentas pendientes Con la justicia Y que eso no les impide Ser funcionarios Ser candidatos Y por eso fue Que el kirchnerismo No dio cuórum El jueves pasado Cuando quisimos Debatir en el Congreso La ley de ficha limpia Que es un pequeño Un pequeñísimo avance Ni siquiera La gran solución A todos nuestros males Pero es un pequeñísimo avance En pos De De que haya Menos corrupción En el Estado Y en el Congreso Pero bueno No pudimos avanzar Porque el kirchnerismo Se niega A levantar el tema ¿Qué va a pasar Con Alperovich? Ah bueno Eso es algo Que lo tiene que resolver El Senado Yo espero Que los senadores Actúen Con firmeza Con energía Que realmente Investiguen Qué es lo que ha pasado allí Porque la denuncia Es extremadamente grave Extremadamente grave Y hay que decir Que guarda Cierta Coherencia Con La conducta De Alperovich Tanto Durante el tiempo Que fue gobernador Como posterior ¿No? Esa conducta Que a veces Vemos Lamentablemente En algunos lugares En el interior De conducirse Con un señor Federal Como aquellos viejos Patrones de estancia Con desprecio Por los más débiles Por los más pobres Y particularmente Por las mujeres De modo que yo Desearía Que esa investigación Avance Y llegue a fondo La última Y ahora sí Con respecto A los jueces federales Que están siendo Investigados En el consejo De la magistratura ¿Se los va a seguir Apañando? ¿En algún momento Se los va a investigar En serio? ¿O van a quedar Impunes? Miren Lo que a mí respecta Nunca hemos Apañado A ningún juez Y siempre Cuando hemos Encontrado Motivos Para investigarlo Hemos hecho A fondo Ahora Si hay otros Conceseros Que sus Investigaciones Las hacen De otra manera Bueno Es la responsabilidad De ellos Pero en lo que a mí Respecta Y sobre todo La responsabilidad Que he tenido De conducir La comisión De disciplina Eso nunca ha sido así Diputado Pablo Tonelli Gracias como siempre Este buen domingo Y hasta cualquier momento Gracias a ustedes Y hasta pronto Gracias Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Hace tiempo Que sueño Con ella Y solo sé Que se llama Noelia Hace tiempo Que vivo Por ella Y solo sé Que se llama Noelia 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 Compleja Con mucho Trabajo Mañana A la mañana Este A las 9 De la mañana El Tribunal Oral Penal Número 2 De Mendoza Dará a conocer El veredicto Del llamado Caso Próbolo ¿Se acuerdan? El tema Ocurrido en Mendoza Chicos Hipoacúsicos Chicos Sordomudos Chicos que eran Abusados Sexualmente Este Por sacerdotes Este Con la unión Por un jardinero Con la uniencia De monjas De los directivos Del instituto Bueno lo cierto Es que las querellas Pidieron Las querellas Integradas Por los representantes De los familiares De las víctimas La sociedad Y la fiscalía Pidieron entre 45 Y 50 años De prisión La defensa Pidió la nulidad Del juicio Dice que no se garantizó La defensa En juicio Lo cierto Y lo concreto Es que Mendoza En Mendoza Mañana a la mañana A las 9 de la mañana Se dará a conocer El veredicto También Hay definiciones En el juicio Que se le sigue A César Milani Por la desaparición Del soldado Agapito Ledo El jueves Vienen los alegatos La fiscalía La querella Y los defensores Oficiales Y el viernes También El veredicto ¿Qué va a pasar Aquí en Comodoro Pi? Bueno Mañana se reactiva El tema De la obra pública El lunes Que viene Declara Cristina También hay Definiciones En la En el juicio Oral Que realiza El tribunal Oral Federal 4 Definidos Como la Ruta del dinero Vamos a hablar De todos estos temas Con Sergio Farella Que recorre Cotidianamente Los pasillos De Comodoro Pi Sergio Buen día ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día Bien ¿Y vos? Bien Bien Tranquilo Disfrutando de este domingo Sol radiante Hermoso La verdad Para hacer un asado Hoy Asado Bien Bueno Los últimos cartuchos del año Antes de la feria Con un cambio de gobierno De por medio Y bueno Una agenda Que está bastante completa Yo te escuchaba El viernes Tenemos a Stornelli En Dolores También ¿No? Mirá Stornelli en Dolores El viernes Y el día Martes próximo No el que viene Sino el 3 de diciembre D'Alessio Como arrepentido Que eso ya La verdad es una incógnita Nadie sabe Qué va a decir D'Alessio Si va a jugar A favor de los Kirchner O de Kirchnerismo Si va a jugar en contra Del Kirchnerismo Si va a jugar en contra Del macrismo Es una incógnita ¿No? Lo que pueda ya ir A decir D'Alessio Y en el medio Los juicios Estos que se definen Cristina ¿Cuándo declara D'Alessio? D'Alessio El 3 de diciembre Ah, el 3 El 3 Claro Sí, va a ser una primera declaración Ante el fiscal Si hay acuerdo De homologación Digamos Avanza hacia Ramos Padilla El juez Que es el que termina Definiéndolo Pero bueno Hay bastante incógnita Te digo Porque Digamos Hasta el momento Lo que ha dicho D'Alessio Siempre la línea documentativa De él Es que estaba Como entrenándose Para ocupar un cargo En la Agencia Federal De Inteligencia Mencionó Un hombre de Angelisi Un directivo De la agencia Que era el que Lo estaba Como reclutando Hay que ver Si sigue por esa línea O bien La cuenta De otros interrogantes Si era gente De la vida o no Si era gente Inorgánico De la AFI o no En fin Un poco eso Así que Ten mucha expectativa Y después Los juicios Que vos dabas cuenta ¿No? Me parece Muy significativo La presentación Digamos Conocemos Si declara De Cristina Kirchner Ya siendo Vicepresidenta electa El 2 de diciembre Bueno A ver Venealdi dijo que sí Que no solo iba a declarar Sino que iba a responder Todas las preguntas ¿Será verdad? Y si es así Va a estar Te digo Va a estar Más de una jornada ¿No? Hasta me atrevo a decir Que el día anterior A esa asunción Va a estar declarando Como Dropi Porque Digamos Una audiencia Le va a quedar Porta Para responder Todas las preguntas ¿No? Sí Yo creo que sí Por más larga que sea Va a quedar corta Claro Pero Pero bueno Va a ser Algo muy significativo Ella ya es Vicepresidenta electa A días de asumir Estando Declarando Indagando Como Dropi Ya Esto político Muy fuerte ¿No? Y después Bueno Los demás juicios La ruta del dinero Que llega Llega Los alegatos Sí Faltan dos Indagatorias ¿O no? Sí Está medio dudoso Porque También Lanzaro Báez El otro día Cuando declaró Que en realidad Leyó Un Puso Dijo Bueno Después ampliaremos Adelante No dijo No dijo cuándo Entonces Tal vez Que le expliquen Que ya Los tiempos Para ampliar Se acaban Sí Sí Él Termina el juicio Y quiere seguir Declarando Pero Llega un poco tarde Se acordó Porque esta es la primera vez Que declara Esta es la primera vez Que declara Claro Lo cierto es que Hasta el momento La defensa que ha hecho Es más política Que Jurídica ¿No? No ha dicho Nada de las cuentas En Suiza Es como que bueno Eso se presenta Como una víctima Que le pegan Porque es amigo De los Kirchner Pero de la plata De la Transuiza De las facturas Truchas De todo eso No ha dicho nada ¿No? Con lo cual Ahí queda un vacío Sí Es un perseguido político ¿Cómo? Es un perseguido político O por lo menos Eso es lo que él dice Sí Sí Él Se presenta De esa forma ¿No? Sí Y también enlazó Con la causa De dolores Como que bueno Todo esto Lo armó el gobierno Para pegarlo Al kirchnerismo Y esta gran Gran complot Pero ya te digo De las cuentas Y de la plata No dijo nada De nada Nada Absolutamente Y después bueno Esta semana También Quedó el viernes Muy Muy pendiente De ver qué pasa Con esta denuncia Contra el Peróvich ¿No Marcelo? Absolutamente Absolutamente La denuncia De su sobrina De 29 años Y además Mariano Cunha Libarona Va a ser El abogado Defensor Sí 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 Va a ser Va a ser Terrible Porque Bueno Mira Yo pude No leí La denuncia La presentación Completa No pude acceder Pero sí Me han contado Relatado los hechos Y Las jóvenes La chica Esta de 29 años Hace un Lato muy detallado Absolutamente Vos sabés Vos sabés que Las denuncias De abuso Se comprueban Muchas veces Incluso La principal prueba Es El estudio Psicológico De la víctima Si es verosímil o no Si tiene un relato Coherente o no Más allá Que después se trata De corroborar Por otros medios Pero Te digo Ha hecho un relato Bastante detallado Con lo cual Bueno Hay que ver Que dice Alperovic Que ya arrancó mal Porque Si hace una defensa Estando A 3.000 kilómetros Nombrando a la víctima Y La verdad Políticamente Es nefasto Así que Hay que ver Judicialmente Cómo encar Esta defensa Seguro Sergio Te mando un abrazo Completísimo Como siempre Buen domingo Y hasta la semana Que viene Abrazo Marcelo Y buena semana Para todos Gracias Auspiciaron Este programa Ahorra con Plazo fijo Digital Del Banco Provincia Y no ahorrese Tus ganas De llegar A lo que querés Obtené tu Plazo fijo Digital En forma Simple y segura Desde VIP O cajeros De la red Link Para más Información Ingresá en BancoProvincia Punto Com Punto Ar Hola Soy Tito El dedo De LAN Punto Com Y te vengo A robar Un minuto Entra A LAN Punto Com Y compra Tus pasajes De la manera Más fácil Y conveniente Además Podés hacer Tu check-in Y subir Directo Al avión Nuestro mejor Precio En internet Está en LAN Punto Com En la ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura De la ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000 Es momento de ponerte en modo aeropuerto ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras Aeropuertos Argentina 2000 El lugar donde tus emociones toman vuelo Casi 20 grado de temperatura 19.8 La temperatura actual En la ciudad de Buenos Aires Un domingo espectacular Cielo totalmente despejado Y llegó el momento de escucharlo a él Doctor Perínclito Muy buenos días ¿Cómo anda? ¿Cómo le va Marcelo? ¿Qué le querías ayudarlo de nuevo? Todos los domingos Yo espero este momento tan particular Para hacerlo No se extraña Porque es como que completa mi semana Claro, claro Me pasan tantas cosas durante la semana Vea, esta semana estuve un rato El martes, el miércoles No me acuerdo qué día Sí, ya está grande Me fui a Dolores a ver a mi amigo El juez Alejo Ramos París Sí, sí Hace mucho que no lo ve Y yo me acuerdo que hace algunos años Venía Cuando ustedes estaban en la planta baja Ahora los mandaron a ir al tercer piso Donde no los ve nadie Pero yo me acuerdo cuando estaban en la planta baja Y al papá también Este juez Que todavía no era juez Exactamente Iba vuelta, vuelta y se quedaba charlando Y se quedaba charlando, saludando ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Qué le pasó? Se la cree ahora Sí, mucho sí Se la creció que es importante Cualquier boludito se cree que es importante Porque este es un pendejo Sí, es joven Este es un pibe joven Sí No tiene mucha calle Está peor que Venecia Que encima está inundada Imagínese la poca calle que tiene este pibe Estuve en Dolores Sí El martes o el miércoles Ya no me acuerdo que día fue Sí Y los fui a ver Ajá No me atendió No solo eso ¿Cómo no? Sino que además En un momento dado Salió para el baño Y yo lo crucé Y le dije Alejo Soy yo El príncipe ¿Recordás de mí? Y me dijo Así con cara de Pocos amigos Sí Señor Si usted no lo conozco No lo puedo atender Déjeme que tengo que ir al baño Lo seguí Estábamos Mijitotio de por medio Y le dije Escuchame El fiscal Stornelli Al que vos no lo querés nada Sí Le signó a un abogado De su confianza Sí Amigo suyo No podés decirle que no Sí Además El doctor Zedolini Mi amigo El doctor Juan Martín Zedolini Es un hombre De reconocida trayectoria Si Stornelli lo eligió Por algo se da ¿Por qué le dijiste que no? ¿Y sabe qué me dijo? Y no sé Que es amigo No No me dijo eso Me dijo Déjame mear tranquilo Y se fue Y ni siquiera se la hubo las manos Que es peor Maravilla Qué chancho No le da explicaciones Cree que la tiene más larga Que Cidano de Berserac La nariz me refiero Sí Ah Cree que es el más importante del mundo ¿Qué le pasa? No entiendo La verdad es que hay jueces Que en determinado momento de su vida Se mandan tantas macanas Que después las terminan pagando Me viene de dolores Con una tristeza Porque estos Que suben tan rápido Sí En algún momento también caen Acuérdese de lo que le dijo Marcelo Este boludito En algún momento Va a terminar cayendo Bueno Dejemos esto de lado Quiero contarle algunas cosas Que le he venido diciendo Anticipando En mis programas anteriores Porque este es su programa Pero sin mí Este programa se devalúa Que usted probablemente lo sepa Y que yo le voy a contar Sí ¿Usted recuerda la causa Odebrecht? Claro La causa de las Las plantas Sí Putificadoras De agua potable Sí, claro En Brasil Todo eso En Berazategui Y en el norte De la provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Bueno En esa causa Empezaron a devolverle la guita A los imputados Ah, mire usted Así como lo oye Mire usted Le habían embargado guita A un montón de imputados Ajá Y por orden de la Cámara Federal Se la empezaron a devolver Esto qué significa Que no están muy seguros De que sean culpables Ajá Entonces empiezan a devolverle la guita No sólo en esa causa Empezaron a devolverle la guita ¿Se acuerda de Avelio Fatala? Sí, claro Ese mismo Fatala Que estuvo en el prepaso Prepaso Que estuvo en la alianza Que después estuvo con el kirchnerismo Vea Con Ibarra Fatala tenía un autito Un Honda Fit Modelo 2008 Sí Que se lo embargaron En el marco de la causa Por la obra pública Por la causa vialidad Usted sabe de qué estoy hablando Sí La causa en la que parece Que arreglaban todo Para la obra pública A los amigos Sí Bueno, en esa causa Le embargaron un autito Modelo 2008 Que valía 200, 250 mil pesos Más o menos Sí Resulta Que Fatala está embargado Por Escuche bien 2.500 millones de pesos ¿Y con el Honda qué hace? 2.500 millones de pesos Y embargaron un auto Que vale 250 mil Esto es El 0,1% Sí De la guita Que dicen que se salió Sí Y Fatala fue Y le dijo Vea Ese auto Yo lo uso Para moverme Para salir el domingo Con mi familia Para llevar a los chicos Al colegio Ustedes lo tienen Arrumbado En un galpón Se está llenando Del polvo Se le descarga La batería Se le empastan Las bujías Denmelo Y yo lo uso Lo mantengo Y si después Me condenan Se los devuelvo Y se los venden Y hacen lo que quieran Claro Y hubo un tribunal Que le dijo que no Y hubo un juez De casación Que también Le dijo que no Están todos locos Mateo El que le dijo que no Fue su amigo El juez Ornard No, no Diga que estaban ahí Otros dos jueces El doctor Boricki El doctor Carvajo Sí Que dijeron No, está bien Che Es un auto 2008 No es un auto Alta gama Es un auto Es un auto común Dáselo Pobre hombre Que lo tenga A él Que lo use Claro Mientras tanto Empieza a haber Algún rasgo De racionalidad En el poder judicial Foca Es cierto Porque vio como son Los jueces Creen que ellos Son los más importantes Del mundo Como Ramos Parilla Sí Bueno Marcelo Por hoy me parece Que es suficiente ¿Usted cómo anda? No, yo ando perfecto Le mando un abrazo grande Cuánto me alegro Cuánto me alegro Le mando un abrazo grande El domingo que viene Volvemos a juntarnos En este momento Más importante De todo su programa Le mando un abrazo Un abrazo Un abrazo Chao, chao Buen domingo Y nosotros nos vamos Hicimos testimonios judiciales Por favor Ya estamos Listo Esa voz que escucha Es ni más ni menos Que a mí Quiere decirle este programa A ver Que no entendí nada ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace este programa? A ver Lo hace Gerardo Subirán No, no No laburó nada Yo lo vi durmiendo Dos media horas Dale Y el otro Tomás Amerio Tomás hace todo Todo Ese es el que labura en serio El alma mater Qué mentira ¿En serio? Usted después Yo lo vi como le pasa Las preguntas Para los entrevistados Claro Sí, sí, sí Tomás hace todo Absolutamente todo Y usted Señor Claudio Quiarutine Con todo su equipo Ojo Que yo ya le dije Más de tres Esa asociación En cualquier momento No venta Cristina Sí, sí En cualquier momento No A partir de mañana Este no está más Claro No Antes de que estén Se caen los ministros Antes de asumir Es maravilloso No, y es terrible No, es terrible No, porque A ver No, pero la culpa La tiene la prensa Porque ustedes son Los que inventan Que Redrado iba No, Redrado no estuvo Nunca Nunca estuvo Nunca estuvo Nunca estuvo Como si en realidad Fueran pares En realidad El presidente De la Constitución Nacional Dice que La Presidencia de Naciones Es un cargo ejercido En forma uninominal No es compartido No es colegiado El cargo Con lo cual Nos hemos enterado Que tenemos una nueva Constitución Nacional El poder es colegiado La Presidencia de Naciones Bueno La pregunta es ¿Le va a dejar Cristina Meter la cucharita Adentro del Senado Mauricio? ¿A quién? ¿Alberto? Bueno Alberto Mauricio Sé igual A esta altura Los dos Tienen síndrome De pato ringo Usted está como La gata flora Porque antes decía No, los vicepresidentes No existen Ahora que existen No le gusta tampoco Hay dos libros Que hablan sobre La historia De los vicepresidentes En la República Argentina Uno es Bastante antiguo Me gustaba Como base Para poder hacerlo Y un periodista No me puedo dar El nombre ahora Escribió uno Hace poquito Y creo que está haciendo Y después se metió Bueno El doctor Nelson Castro Que escribe sobre Casi cualquier cosa Justamente también Escribió un libro Sobre el presidente Bastante malo Con respecto A los anteriores Pero sí Los vicepresidentes En la Argentina Han tenido el poder De desestabilizar A los presidentes Claro Cerrucharlos Claro Y vos cuando tenés Una Cristina Un Daniel Scioli O una Cristina O una Gabriela Michetti Tenés que dar muchas gracias Que no te desestabilizó No te hizo la interna Porque vos fijate Lo que hizo Cobos Con Cristina La destrozó Cobos Mirá Justamente Cobos Mirá con la cara que tiene Entonces digo Guarda con eso Que no es poco No es poco Usar Y los presidentes Que no han tenido vice Han sido inestables Eduardo Dualde De la Rúa De la Rúa También el vicepresidente Lo manda Y vos fijate La pelea Entre Menem y Dualde Termina por romper El poder peronista O sea digo Ni hablemos De 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 Víctor Martínez Que hubo que ponerlo Adentro de una cajita De cristal Para que no rompiera Cuando la línea Córdoba Era la línea Córdoba Claro Porque la línea Córdoba Es muy interesante Se transformó de peronista En radical Es un lindo tema Para analizarlo alguna vez En algún momento Lo dejo ir tranquilo En esta libertad condicional Que vamos a vivir Todos nosotros Buen domingo Este Y disfrute Del domingo Que está algo ventoso Pero precioso Hermoso Precioso Hermoso Chau Chau Buen programa Señora de ojos vendados Que estás en los tribunales Sin ver a los abogados